...se había dado de alta el último caso, o el último paciente con coronavirus que estaba en el nosocomio local. Para que nos comente un poquito más al respecto de su nacionalidad, de cuántos días estuvo también bajo observación, tenemos el contacto telefónico con Mauricio Rearte, el es el vicedirector del nosocomio local. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, bueno, queríamos saber un poquito sobre este paciente que era el último caso que estaba aislado y también bajo observación en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sí, ayer se le dio la alta al último paciente que teníamos con diagnóstico de COVID positivo, se le hicieron en buen estado general. Él estuvo pasando sus últimos días en el santuario, le hicimos los hisopados, el primero, el segundo, le dieron dos negativos, y según protocolo ya lo pudimos externar y volvió al domicilio. Él es de nacionalidad colombiana, ¿verdad? Sí, de nacionalidad colombiana. ¿Se sabe más o menos de cómo pudo haber sido contagiado? ¿Era con esto de la circulación comunitaria o tenía relación con alguien del exterior? Dentro de toda la entrevista y de la búsqueda y de tratar de encontrar el nexo, no queda muy claro de dónde pudo haberse contagiado. Hay algunos que dicen que en su momento podría haber estado en contacto con alguien que tuvo, eso es a lo que refiere, pero no tenemos concretamente el nexo de dónde pudo haberse contagiado. Bueno, en realidad esto igual no deja de preocuparnos, ¿no? Pero lo que nos da tranquilidad es que ya tenemos emisiones dos semanas sin nuevos contagios, sin nuevos confirmados, ¿no? Y bueno, en nuestra ciudad que ya abrió los comercios, que ya empezaron las salidas recreativas, también nos dan una cierta tranquilidad que el último caso que teníamos en aislamiento ya se ha dado de alta, ¿no? Entonces, si bien estamos cuidados a nivel provincial, a nivel local también esto de estar como bloqueados también a los que vienen de afuera, hacer un seguimiento, nos das también tranquilidad para que se reactive todo de a poquito, ¿no? Sí, nosotros seguimos trabajando, seguimos pregonando las medidas de control, de cuidado, seguimos manteniendo en el hospital todas las medidas, nosotros también estamos trabajando día a día más, que quiere decir que estamos trabajando con, en un principio se vea restringido la atención a consultas externas, y hoy por hoy hemos ampliado la misma, estamos fortaleciendo los centros periféricos, y estamos bueno, obviamente, nosotros estamos acá a la espera de cualquier caso, siempre un caso sospechoso, que uno lo estudia y lo descarta, o le hace un hisopado y da negativo, por suerte hasta ahora no tenemos, en Igualzú no tenemos ningún caso positivo. Pero igualmente, siempre atentos, alertas y expectantes. Bien, siempre hay que estar así, ¿no? En alerta, porque también, bueno, tenemos nuestra frontera, si bien están cerradas las fronteras, también hay que, bueno, sabemos que hay mucha circulación por medios o botes de forma ilegal, se nota también cuando la prefectura, gendarmería, recuperan algunos paquetes, por ejemplo, de algunos productos que no tiene avalabanero, que ingresaron sabemos por el río, hay que estar siempre alerta ante esa situación. Pero lo bueno es la tranquilidad de que hoy nuestra ciudad ya no cuenta con ningún caso, los que estaban confirmados ya fueron dados de alta, y el estado de este señor, que por lo que tenemos entendido es Hurtado, ¿no? Cuando ingresó y le dieron positivo de COVID-19, ¿era muy crítico o lo fue llevando bastante bien? No, inicialmente presentaba tos y fiebre dentro de los casos que uno puede sospechar como COVID, y, bueno, el médico de guardia lo sospechó, lo aisló, se lo hisopó y dio positivo. Tuvo buen estado, o sea, buena evolución, se fue controlando por algunos problemitas que ya tenía de base él, pero se lo fue controlando y, por suerte, causó una buena evolución y se pudo ir de alta. Bueno, también usted desde el nosocomio local, como también lo hace la policía de la provincia y el Ministerio de Salud de la provincia, toda persona que viene desde afuera, no del extranjero en este caso, pero de otras provincias como Buenos Aires o otras provincias que sabemos que también tienen un número de contagios elevados, usted le hace un seguimiento cuando llegan a su domicilio, o cuando llegan a la ciudad, después llegan a su domicilio, constata que ese sea el domicilio y que no haya otros involucrados, otras personas, para condicionarlos también, y hacen un seguimiento de las personas para que cumplan con este aislamiento domiciliario por un lapso de 14 días. ¿Hay, más o menos, tienen el número de personas que están ahora en aislamiento domiciliario porque venían de Buenos Aires o de otro punto del país? Sí, así como vos decís, nosotros tenemos un seguimiento, nos hacen una ficha, hay una denuncia, nosotros tenemos un equipo que lo va llamando día a día, lo va consultando, son durante 14 días, se le va preguntando cómo está, se le hace unas preguntas de rigor, a ver si presenta algún síntoma, a ver si tiene alguna duda. La gran mayoría son gente que viene de provincias de Buenos Aires, en su gran proporción. Se la va consultando y una vez que termina todo este, esos 14 días de aislamiento, cuarentena, en ese momento se, en teoría se da de baja, nosotros decimos, ya no seguimos con el seguimiento. Estamos haciendo controles telefónicos y si llega a ser necesario, alguien del equipo de salud se acerca a asistirlos. Al domicilio. Y en cuanto a la gente que se mueve dentro de la provincia, por ejemplo, casos de personas que se van hacia posadas, se quedan uno o dos días y vuelven, ¿también tienen que cumplir con el aislamiento domiciliario o no es necesario? Se ven, a ver, se ven los casos particulares, o sea, depende de cada persona. Si uno tiene la sospecha, ante todas sospechas uno recomienda el aislamiento. En estos casos que vienen de las provincias seguro y los que saca interno depende si tiene justificado o no el movimiento. Misiones está con cero casos, o sea que no tendría que haber problemas. Bien, doctor, también queríamos preguntarle, porque sabemos que esto continúa, el protocolo en el nosocomio local, en cuanto a evitar la aglomeración de personas, ¿cómo están trabajando, continúan con el régimen de hacer llamadas telefónicas para programar a un turno, para consultas y demás? Sí, tratamos de que esto quede y quede implementado para siempre. Tratamos también de que esto mejore día a día, porque hay veces que nos dicen que llaman, que no tienen, que no lo consultan. Entonces tratar de que vayan dando respuesta y dándole turno. Así que sí, vamos a hacer todos turnos programados. Ah, esto es bueno, ¿no?, que lo que usted me marcaba, que quieren ya dejarlo asentado. Y digamos que son los puntos positivos que tiene esta pandemia, ¿no?, que uno se va adaptando y va facilitando también las cosas para que a futuro, cuando esto por fin termine, igual mantengamos algunas conductas que son necesarias para que no haya aglomeración de personas, para que la gente tampoco esté esperando. Y si todos nos adaptamos a estas nuevas medidas, por ejemplo, hacer la llamada telefónica o vía WhatsApp, sacar un turno, va a facilitar tanto los trabajos de ustedes, ¿no?, de los profesionales, como también de la gente que se necesita atender. Sí, es importante. La verdad es que para la calidad de la atención, todo lo que sea y que implementemos el turno programado sería, es lo ideal. A veces por una cuestión de, a ver, de costumbre, la gente tenía muy arraigado, tiene muy arraigado, y eso queremos sacar, el tema de venir a una, venir al hospital a sacar turno el día para verse con el médico ese día. Y hay casos que en su gran mayoría no requieren una atención. No hace falta. El que lo requiere se hace, pasa por urgencia. Entonces lo que tratamos y estamos peleando y queremos es tratar de fortalecer todo lo que son las consultas programadas para no tener aglomeración de gente, que la gente no tenga que venir a las 3 de la mañana para conseguir un turno que no, porque no solamente ahora coronavirus, también hay gripe, también hay otro tipo de enfermedades, se acumulan madres con chicos. Entonces, más allá de que nosotros ofrecemos lo que es turno programado, muchas veces la gente no lo tiene incorporado. Bueno, esperemos que después de todo esto también quede incorporado la atención con turno programado, que venga, que sepa que le pueden dar turnos para dentro de 48 a 72 horas. Vuelvo a decir, el caso está siempre, o a la semana, pero vuelvo a decir, está siempre excepcionado, excepto el caso de los pacientes que necesitan atención rápida y eso sí también está previsto. Pero bueno, tratar de implementar el turno programado es nuestro objetivo. Y sería buenísimo, ¿no? Así como también antes la gente iba a las 5 de la mañana para sacar un turno, esperar toda la mañana y quizás iban a ser atendidos como al otro día. Sucedía esto, me acuerdo, con el registro de las personas cuando la gente tenía que hacerse los trámites para el documento. Iban a las 5 de la mañana, hacía una fila gigante, le daban, no sé, 20 turnos en el día, si no te daban, tenías que ir al otro día. Y todo el avance de la tecnología fueron permitiendo de que esto se agilice, de que uno también pueda programar los turnos, hasta uno pueda hacer muchos de los trámites vía online. Y ustedes se están adaptando a esto también, tratar de sacar esa mala costumbre de la gente, de que cualquier cosa tienen que recurrir al hospital, sea un turno y demás. Se puede recurrir también a otros medios como el WhatsApp, como el llamado telefónico. Hay que a veces tener un poquito más de paciencia y también hay cuestiones por mejorar, porque esto, bueno, nos afectó a todos y sabemos que también está muy saturado. Pero a medida que se vaya mejorando también la atención y la calidad del servicio, va a permitir a que la gente se saque esa mala costumbre y que vuelva, o que en realidad, implemente esto de programar consultas, todo vía telefónica o por WhatsApp. ¿Está bueno? Por eso te digo, algunos puntos positivos que deja esta pandemia, ¿no? Sí, 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 sin duda. Por ejemplo, hoy estamos haciendo recetas que de repente capaz que se retira directamente la medicación de la farmacia en pacientes que son de PAMI. Y eso es algo muy valioso. No se tienen por teléfono, o sea, lo tenemos incorporado y se van dando recetas y le decís al paciente que pase por la farmacia y directamente pasa a retirar la medicación por ahí. Y eso son cosas muy valiosas. Esperemos que aprendamos y que nos queden cosas positivas de todo esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Doctor, muchísimas gracias por el contacto telefónico y bueno, queríamos dar esta buena noticia también a toda la gente. Sí, también quería contarte, quizás aprovecho. Recibimos de parte de la empresa HCI una donación de cuatro monitores multiparamétricos. Y eso es algo muy importante que son monitores que van a trabajar para fortalecer nuestra terapia que trabajan de la mano de los respiradores. Entonces eso nos tiene un control preciso de la saturación, o sea, de cómo está con el oxígeno, de la presión, de la función cardíaca, de la función respiratoria. La verdad es que hemos equipado una terapia muy bien, la verdad que muy bien. Y tuvimos la ayuda que siempre están con nosotros, siempre nos ayudan, pero esta vez ha habido algo de la familia y algo de una responsabilidad familiar y de la empresa que nos han donado esos monitores. Así que por este medio agradezco a la empresa, a Casino, a la HCI por esta donación. Bien. Bueno, está bueno darlo a conocer también estas buenas acciones que se llevan y los donativos que hacen el empresariado, los alojamientos turísticos y en este tiempo de pandemia que haya este tipo de donaciones más aún, ¿no? Vale y mucho. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el contacto, que tengan buen día. Hasta luego. Bien, ahí teníamos un contacto telefónico con el vicedirector del nosocomio local, Mauricio Rearte, nos estaba comentando sobre, bueno, este último paciente que fue dado de alta, el último caso de COVID-19 de nuestra ciudad, un hombre de apellido hurtado, de nacionalidad colombiana, que bueno, como decía el doctor, tuvo una evolución bastante buena, no se presentó en ningún momento crítica la situación, así que la fue llevando bien y ayer eso cerca del mediodía fue dado de alta. 57 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Te informo